Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. En esta ocasión vengo con una remasterización de un tutorial de los primeros que hice, donde la edición daba algo que desear, sobre todo en el aspecto del volumen que apenas se oye. En esta ocasión lo he remasterizado con un poco de música de fondo para hacerlo más ameno. Y el tutorial irá sobre el visor de eventos y cómo limpiar esa sección de toda la información que aparece. Y también os explicaré algo sobre la aplicación Ccleaner que también os servirá para limpiar el registro a fondo de vuestro PC. Bueno, pues sin más, ¡empezamos! Hola amigos, estoy aquí de nuevo para enseñaros otro tutorial en el cual podréis aprender a limpiar una parte del registro entrando directamente a esa parte del registro de vuestro ordenador y otro con otro programa que se llama Ccleaner. Bueno, en primer lugar vamos a ir a Inicio, Panel de Control, después vais a Sistema y Seguridad y luego entraré en Herramientas Administrativas. Una vez estáis dentro de Herramientas Administrativas, os vais a Visor de Eventos. dais doble clic encima y dejáis que caiga. De tanto ticar y apretar teclas, hay una parte del registro que se va quedando, como su nombre indica, registrado todos esos movimientos. Entonces lo que vamos a hacer, para que no se carguen ni ocupen espacio ni se carguen en la memoria RAM, pues los vamos a limpiar y es muy sencillo. Una vez ha cargado, como veis, aquí nos aparece un botón de datos, vais a lo que pone Registro de Windows. Tendréis encima y os aparecerán cinco secciones en las que vosotros seguramente los números de eventos, si no lo habéis hecho nunca y no tenéis ningún programa de limpieza instalado, tendréis muchos, muchísimos. Una burrada, seguramente habrá alguno que tendrá muchísimos. Entonces, para poder entrar de niños, le dais a la palomita esta que hay aquí y se nos despliega. Podéis entrar directamente en cada uno para ver los movimientos. Ahora os explico brevemente que, aunque veáis estos errores, suelen ser típicos de Windows y no suelen ser problemas graves para el ordenador. Hay una manera que os la explicaré brevemente para poder saber un poco y intentar solucionar el problema. Os lo explico porque es la manera. Por ejemplo, os ponéis encima de uno de los errores. Podéis entrar en los detalles para ver qué tipo de detalles. Entonces, lo importante es saber la idea del evento. En este caso, por ejemplo, es la 4107, que con estos datos serían con lo que se podría encontrar una solución. Después aquí, veis, aquí también lo pone de otra manera. Podríais entrar para intentar solucionarlo en la ayuda del registro. Os dará esta ventana que os llevará a la información a internet a ver si encuentra alguna solución. Veamos aquí sí. Y ahora nos llevará a una página si encuentra una solución. Yo la verdad que no la utilizo nunca porque esto es como al tener otros programas de limpieza me lo arregla y no suelo tener nunca ningún problema. Pero bueno, yo os lo explico para que sepáis que aquí, veis, os puede poner la solución, la causa del error y cómo podríais mirar de solucionarlo. Yo no lo he utilizado nunca porque a lo mejor tienes luego que tocar algo del registro y yo al final prefiero no utilizarlo. Pero yo os lo explico un poco por encima que eso también cómo se pueden mirar de solucionar esos errores. Para borrar todo esto, simplemente os ponéis encima del que en este caso es la aplicación y vais a vaciar el registro y le dais a borrar y se os borrará. Luego podéis ir a seguridad y os atraen todos estos detalles también. Entonces aquí también vais al botón de la derecha encima de ellos, vaciar registro. Aquí os daría la oportunidad de poder guardar y borrar pero no tiene sentido porque lo que queremos es quitarlo, borrarlo de un medio. Por lo tanto yo ya directamente voy a borrar. Luego vais a instalación, que aquí no hay nada y en sistema aparece toda esta información y volvemos a hacer un botón de la derecha, vaciar registro y voy a borrar. En eventos reenviados no hay nada. Si veis ha vuelto a aparecer una y es porque como hemos hecho este movimiento de vaciar se queda registrado. Es otro detalle más para que tengáis en cuenta que esto no es una parte muy importante y que podéis hacerlo sin miedo y sin riesgo de que ocurra algo. Pero bueno, no lo habéis podido confirmar con vuestros ojos mismos. Tenéis que teclear Ccleaner. Acesad al intro y en la opción que pone www.pidiform, entráis dentro. Que es la página oficial para las descargas de Ccleaner. Primera página y entráis directamente en download. Entonces tenéis que ir a la opción gratuita. La opción gratuita es esta que pone Ccleaner gratis y yo os recomiendo que lo descarguéis a través de descarga de Piriform. Le dais a descargar el informe y lo ayuda muy directamente a empezar la descarga. Y aquí pone descarga. Una vez tengamos el ejecutable nos ponemos encima y con el botón de la derecha ejecutamos como administrador. Le damos a sí. Y ahora nos pedirá el lenguaje, le damos a ok y venimos al asistente. Aquí nos pide si queremos aceptar la licencia. Lo acepto. Y lo voy a instalar. No quiero ver estas notas y le doy a terminar. Y ahora se ejecutará el programa. Bueno, una vez estéis aquí dentro, la primera ventana que se os abrirá es la del limpiador. En el limpiador podéis quitar todos los cookies y todos estos datos que veis. Como rayar archivos index, las urls recientes escritas, el historial, los archivos temporales. De todos los navegadores que tengáis, del explorador, de vaciar la papelera. Todo esto. De todos los programas que tengáis instalados. Por ejemplo, yo tengo también aquí el de Firefox y el de Google. Las aplicaciones estas también. Todas. O sea, os puede limpiar muy bien todas estas que van dejando residuos. ¿Vale? Yo en este caso, como tengo los dos navegadores que utilizo, el Firefox y el Google Chrome, los tengo desactivados. Pero sería simplemente si quiero que se borrase el caché, le daría aquí. O aquí. ¿Vale? O si lo quiero ir a, simplemente quitarlos. ¿Vale? Yo, en principio, ahora os lo voy a enseñar que me limpie todo esto. Le doy a analizar. Entonces, ahora hace el proceso. Y está buscando todo lo que se pueda borrar. Las órdenes que le hemos trajo. Tarda unos pocos segundos. Es muy rápido este programa, ya veréis. También depende de la potencia de nuestro ordenador. Si os fijáis aquí arriba, os pone la versión que es del Ccleaner. ¿Vale? El sistema operativo si es de 32 o 64 bits que tenéis. Y el sistema operativo que tenéis. ¿Vale? Si tiene algún service pack. El procesador que tenéis. A los gigahercios que va. La cantidad de memoria RAM. Y la tarjeta RAM gráfica que tenéis. ¿Vale? Ya en 29 segundos me ha encontrado todos estos archivos que se pueden borrar. ¿Vale? Pues entonces, una vez quiero borrarlos. Porque todavía estáis en el paso de analizar. ¿Vale? Eh... Vais a ejecutar el limpiador. Y aquí os pone. Este proceso borrará permanentemente los archivos de su sistema. ¿Estás seguro que desea proceder? Pues le das que sí. Aceptar. Y ahora nos empieza a borrar. Y tarda otro poquito. Un poquito menos todavía. Bien. Y... Ya están borrados todos. ¿Vale? Este es el primer proceso. Ahora ya habéis limpiado un poquito más dentro del registro. Ahora vais a propiamente al registro. Primero estábamos en el limpiador. Y ahora vamos al registro. Y vamos a... Directamente dejáis todas estas casillas marcadas. Y vais a buscar problemas. Y ahora hará el proceso. Y buscará todos los errores que encuentre en el registro. Yo suelo tenerlo bastante limpio siempre. Esta parte. Y es posible que no me encuentre nada. No me encuentro ninguno. Pero posiblemente si no habéis utilizado ningún programa nunca de limpieza. Eh... Os aparecerá un listado. Entonces con todas las listas que haya. Le dais a reparar seleccionadas. Os pedirá... Eh... Si queréis hacer una copia de seguridad. Es recomendable hacer la copia de seguridad. Yo no la hago nunca. Y... Luego le dais. Os saldrá otra ventanita. En la que podréis poner... Una a una. Todas las... Eh... Todas las entradas. Ir seleccionándolas una a una. O... Seleccionarlas todas. Que las limpie directamente. Bueno. Y eso serían las... Las opciones. Luego tenéis las herramientas. Esto es muy útil. Yo normalmente... Eh... Desinstalo todos los programas a través de Acimine. Para mí es el mejor para... Eh... Desinstalar programas. Y aquí os aparecen todos los programas que tenemos instalados en nuestro ordenador. Todos, todos, todos. Entonces sería simplemente... Ponerse encima de uno. Y luego ejecutar el desinstalador. Y seguir los pasos que nos va pidiendo. No. Yo normalmente una vez hago una desinstalación. Luego me voy a registro. Y... Busco los problemas. Porque suelen quedarse carpetas. Ahí vacías. Que no sirven de nada. Y el ciclín se encarga de borrarlas. Y... En realidad. Esto es todo lo que os quería enseñar del programa. ¿No? Las opciones. Lo bueno es... Un poco mirar. Si queréis... La... Limpiar automáticamente. Ahora arrancar la computadora. Bueno. Y poner una serie de opciones. Yo lo dejo... De inicio siempre. Igual. Cookies a borrar. Bueno. Los que quieras incluir. Los que quieras excluir. En teoría. Lo que yo más utilizo. Eh... Son el limpiador. El registro. Y las herramientas. Para desinstalar algún problema. Bueno. Amigos. Espero que... Os haya sido de utilidad. Este... Este tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!